Hola a todos. Hoy nos vamos de viaje al sur de la frontera. Nos dirigimos a la ciudad de México. Quiero presentarles a esta increíble joven actriz Macarena García. Es talentosa, apasionada y tiene un corazón de oro. Macarena tuvo una charla con la revista Hola. Tienen esta sección genial. Un café con... piénsenlo como nuestro programa, pero con café. Se reunieron en este lindo restaurante coreano. A Macarena le encantan sus lates de soya. No la culpo. Con ese delicioso café, habló de todo, su carrera, su vida y lo que realmente le importa. Parecía una charla muy divertida y relajada. Macarena parece una persona con los pies en la tierra, ¿saben? Veamos algunos de los aspectos más destacados. El viaje de Macarena comenzó en 2012, un año que marcó el inicio de su ascenso en el mundo del entretenimiento. Obtuvo un papel en una telenovela llamada Amor Bravío. Una producción que rápidamente capturó la atención del público. Las telenovelas son un éxito en Latinoamérica y Amor Bravío no fue la excepción. Son como las soap óperas, pero mucho más dramáticas, con giros inesperados y emociones a flor de piel. Piensen en historias intensas, romances apasionados, traiciones y secretos revelados, todo en un solo show. A partir de ahí, su carrera despegó. Macarena comenzó a recibir reconocimiento por su talento y dedicación. Participó en un programa llamado Muy Padres, donde interpretó a Tania, un personaje que resonó con muchos espectadores. Luego vinieron los papeles principales. Su habilidad para interpretar diversos roles la hizo destacar aún más. En 2018, protagonizó no una, sino dos grandes producciones. Like, La leyenda y Cien Días para enamorarnos. Qué año tan ocupado. Ambas series fueron muy bien recibidas por la audiencia, pero Macarena no había terminado todavía. Su ambición y pasión por la actuación la llevaron a nuevos horizontes. Se adentró en el mundo del streaming, con Control Center de Netflix, una serie que le permitió llegar a una audiencia global y luego, en 2022, obtuvo un papel protagónico en Mujeres Asesinas, una serie de crimen que mostró su versatilidad como actriz. Esta chica estaba imparable. Es increíble ver cuánto ha logrado en tan poco tiempo. Su trayectoria es un testimonio de su talento, esfuerzo y determinación. Ahora, Macarena asume un desafío completamente nuevo. El teatro. Protagoniza un musical llamado Siete veces a Dios, junto al actor Michael Ronda. Y déjenme decirles que está totalmente enamorada de él. Incluso dijo, el teatro es lo más bonito que he hecho. ¿Qué tan dulce es eso? Este musical trata sobre una pareja que decide separarse después de siete años. Es una historia sobre el amor, la pérdida y la importancia de la amistad. Macarena dice que la ha hecho pensar profundamente sobre las relaciones y lo que significa realmente conectar con alguien. Siete veces a Dios. Ha encendido una llama en Macarena. Ha descubierto una profunda pasión por el teatro musical. Incluso dijo que quiere hacerlo por el resto de su vida. Me encanta que haya encontrado algo que le brinde tanta alegría. La carrera de Macarena no es lo único de lo que habla abiertamente. A menudo se sumerge en conversaciones profundas sobre su vida personal. También ha compartido algunas de sus experiencias personales con el amor, revelando sus alegrías y sus penas. Aunque es joven, ha aprendido mucho sobre las relaciones y lo que significa tener el corazón roto. Sus reflexiones son tanto sinceras como conmovedoras. Ella cree firmemente que el tiempo y la distancia son los mejores remedios para un corazón herido. Con el tiempo las heridas comienzan a sanar. Cuando estás sufriendo, a veces solo necesitas dar un paso atrás, darte espacio y dejar que las heridas sanen. Es un proceso que requiere paciencia y amor propio. Se trata de cuidarse a sí misma y conocer su valor. Macarena enfatiza la importancia de la autoaceptación y el respeto propio. Pero no me malinterpreten, Macarena sigue siendo una romántica empedernida. Cree en el amor verdadero y en las conexiones profundas. Ella todavía cree en el amor y su poder para transformar vidas. Para ella el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo. Ha aprendido que cada relación, ya sea que termine en un felices para siempre o en un corazón roto, te enseña algo valioso. Cada experiencia es una acción. Se trata de crecimiento, ¿verdad? Cada paso, cada caída, cada triunfo, contribuye a nuestra evolución personal. Sección 5. Manteniendo los pies en la tierra. Con todo este éxito, se podría pensar que Macarena estaría atrapada en el brillo y el glamour. Pero ese no es su estilo en absoluto. Macarena prefiere la autenticidad y la simplicidad en su vida diaria. Está decidida a mantener los pies en la tierra y ser fiel a sí misma. No se deja llevar por las expectativas de la fama. ¿Cómo lo hace? Priorizando su vida personal. Para ella, la familia y los amigos son lo más importante. Le encanta pasar tiempo con sus seres queridos, explorar nuevos pasatiempos y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Y simplemente disfrutar de las cosas sencillas. Un paseo por el parque o una taza de café pueden ser momentos de felicidad. Se trata de equilibrio, amigos. Encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal es esencial. No puedes volcarte en tu carrera sin llenar tu propia taza primero. Cuidar de uno mismo es fundamental. Macarena también cree en mantenerse informada sobre el mundo. Le gusta estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. No quiere estar metida en una burbuja. Lee las noticias. Participa en conversaciones importantes y se mantiene conectada con la realidad. Y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su voz es una herramienta poderosa para el cambio. Esa sí que es un modelo a seguir que todos podemos apoyar. Su dedicación a causas sociales y su autenticidad la hacen única. Sección 6. Lazos familiares. Hablando de modelos a seguir, hablemos de la increíble familia de Macarena. El talento claramente corre por sus venas. Su madre es la reconocida actriz Amairani. Y su abuela fue la legendaria Anabel Gutiérrez. Hablamos de un linaje poderoso. Macarena ha aprendido mucho de las mujeres fuertes en su vida. Su abuela siempre enfatizó la importancia de mantenerse conectada a la realidad. Solía decir que trabajar en un set era como entrar en una máquina del tiempo. Podrías perder fácilmente la noción del mundo exterior. Palabras sabias, sin duda. Es evidente que Macarena aprecia el legado de su familia. Su guía y apoyo han sido fundamentales en su trayectoria. Le han enseñado la importancia del trabajo duro, la humildad y la fidelidad a sus valores. Sección 7. Pasión por la psicología. Ahora, aquí hay algo que quizás no sepan sobre Macarena. Es una apasionada de la psicología. De hecho, la está estudiando ahora mismo. Quiere comprender las complejidades de la mente humana y cómo podemos mejorar nuestro bienestar mental. Macarena cree que la salud mental es tan importante como la salud física. Sin embargo, a menudo está estigmatizada y se esconde debajo de la alfombra. Ella quiere cambiar eso. Quiere generar conversaciones abiertas y honestas sobre la salud mental y alentar a las personas a buscar ayuda cuando la necesiten. Su interés por la psicología proviene de su propio viaje de autodescubrimiento. Quiere utilizar sus experiencias y conocimientos para ayudar a otros a llevar vidas más felices y saludables. ¿No es increíble? Sección 8. Usando su voz. Como figura pública, Macarena comprende la influencia que tiene. No se toma esa responsabilidad a la ligera. Quiere usar su voz para tener un impacto positivo en el mundo. Ha hablado sobre la importancia del amor propio, de aceptar tu individualidad y de romper con las expectativas sociales. Quiere que todos, especialmente los jóvenes, sepan que son suficientes tal como son. Macarena también es una firme defensora de la concienciación sobre la salud mental. Ha compartido sus propias experiencias con la ansiedad y ha animado a otros a buscar ayuda profesional cuando la necesiten. Quiere acabar con el estigma que rodea a la salud mental y crear un mundo en el que las personas se sientan cómodas pidiendo ayuda. Sección 9. Una fuerza positiva. Macarena García es más que una actriz con talento. Es un modelo a seguir, una defensora y una fuerza positiva para el cambio. Está utilizando su plataforma para iniciar conversaciones importantes, desafiar el status quo e inspirar a otros a vivir sus mejores vidas. Su historia es un testimonio del poder del trabajo duro, la dedicación y la búsqueda de tus pasiones. Es la prueba de que puedes alcanzar tus sueños sin dejar de ser fiel a ti mismo y marcando la diferencia en el mundo. Yo, por mi parte, estoy deseando ver qué hace después. Es un brillante ejemplo de lo que significa ser una mujer joven y exitosa, que utiliza su voz para hacer del mundo un lugar mejor. Sección 10. Sueños y dedicación. El viaje de Macarena no ha hecho más que empezar y tengo la sensación de que va a ser increíble. Tiene el talento, la motivación y el corazón para lograr cualquier cosa que se proponga. Es la prueba viviente de que con trabajo duro y dedicación puedes hacer realidad tus sueños, pero no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de utilizar ese éxito para ayudar a los demás y tener un impacto positivo en el mundo. Así que levantemos todos un late de soya por Macarena García. Es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que sigamos nuestras pasiones, que usemos nuestras voces para el bien y que nunca dejemos de ser.